Por ejemplo, la alimentación de estas aves tiene un horario, es decir, las avientan en ayunas para que a lo mejor tengan como ese instinto de casa, de, güey, pues tengo hambre y me voy sobre las palomas, o en parte también para, voy con la panza vacía para que tenga facilidad en el vuelo, no sé, les da sueño, a lo mejor también les da el mal del puerco, qué sé yo, ¿cómo funciona en esa parte? ¿Tiene algún impacto o es indistinto, o sea, que el animal vaya comido o no comido? ¿Cómo se maneja? No, es parte fundamental de esto, de hecho es una de las claves del buen manejo de una ave de estas, el tener, se cuenta que a este animal nosotros no tenemos que pesar diario, nosotros sabemos en qué peso él ya requiere alimento y en qué peso no requiere alimento, ¿ok? Él trabaja en base a requerimientos alimenticios, o sea, a hambre, a que tiene hambre. El asunto es que lo tienes que nivelar porque no lo puedes hambrear mucho, o sea, no lo puedes dejar, por eso se hace a través de una báscula que te mide gramos. Este, porque tiene un punto en el que si está bajo de ese peso, tiene demasiada hambre y puede, puede distraerse demasiado, puede ir a buscar su alimento por su cuenta y hay un rango de peso en el que va a trabajar correctamente, va a ir y va a venir para que tú seas el que le está dando el alimento que él requiere. Y hay un punto, hay un nivel superior en el que si llegas a ese nivel, ya el animal no te va a hacer caso. Bien. O va a ser más complicado que te haga caso. Al final sí te va a hacer caso, pero nosotros requerimos que él vaya y cumpla una función muy específica. O sea, que esté concentrado, que esté trabajando, que esté haciendo lo que nosotros queremos que vaya a hacer. Y si excede ese peso, ese nivel superior de peso, ya eso va a mermar o tenemos probabilidades de que no, de que no nos haga caso como, como queremos. ¿Sí me explico? Sí, totalmente, totalmente. No, no, sí, totalmente. Oh, pues muy bien. Y por ejemplo, en el cuestión del mantenimiento de estas aves, por supuesto llevan una dieta y no sé, por ejemplo, tú en la empresa tienes a un veterinario o algún biólogo, alguien que se encargue de su salud, de planta o cada vez que lo requieran, no sé, cada dos, tres meses van y los chequean. ¿Cómo funciona en esa parte? Aquiles ahorita está aquí conmigo porque tenemos la entrevista, pero regularmente Aquiles está todo el tiempo con Lalo, que es una persona que trabaja, con la que trabajamos. Aquiles está todo el tiempo con Lalo. Lalo es médico veterinario y Lalo sabe perfectamente todo el tema de alimentación, de nutrición. En una ocasión Aquiles agarró una paloma, yo creo que estaba envenenada de algún vecino, de algún área, de algún vecino del lugar donde estaban trabajando. Se la alcanzaron a retirar pronto, pero se dieron cuenta que el animal estaba, o sea, que la paloma estaba débil, estaba intoxicada, pues. Y se la empezó a comer, entonces ingirió veneno. En la noche, como a las 12 de la noche me mandaron un mensaje, me dijeron, ¿sabes qué? Está bien malote. No sé si has visto alguna vez una ave envenenada, pero es dificilísimo. Es muy feo, pues, el proceso por el que pasan. Sí, claro, claro. Empiezan a vomitar y, bueno, dependiendo de con qué las envenenan, ¿verdad? Pero sí, es muy feo. Entonces, pues, como al ser aves, o sea, es una paloma, se pueden, uno, se pueden transmitir enfermedades, porque son de ave a ave, y, bueno, tienen las mismas debilidades. Entonces, estaba muy malo, la verdad, pensamos que los que se podía, que se iba a morir. Yo, la verdad, pensé que se iba a morir porque no, no es común salvarlos de una intoxicación así. Y, gracias a Dios, y, bueno, y, gracias al conocimiento y al buen actuar de Lalo inmediatamente, para las 6 de la mañana ya estaba en buenas condiciones y, pues, aquí lo tenemos. Entonces, sí, sí requieren un cuidado específico. Por ejemplo, Eros está con un biólogo. Y, bueno, pues, ahí entre todos le van, se les va dando seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se les alimenta? ¿De alimento vivo? ¿De alimento en crudo? ¿Todo es carne y vegetales? Todo es carne de, puede ser desde paloma. Conejo. Rata. Codorniz. Básicamente, esa es la, esos son los pilares de la, ajá, la dieta. Los pilares de la alimentación. Por ejemplo, ¿una rata que le compran long advance o algún tipo de especie de esas en vivo? Fíjate, la verdad no sé cómo, cuál es la especie, le llaman pinky, le llaman rata pinky. Ah, de la, de la chiquitita. No, rata grande, pero es como rata de laboratorio. No sé, no sé qué se refiere con pinky. Porque los pinky, porque los pinky, bueno, según yo sé, porque trabajé en una empresa de, de venta de, de mascotas. Este, y, y así cuando vendíamos alimento vivo eran los pinkys, que eran, pues las ratitas así, chiquititas, chiquititas, chiquititas. No, es, 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 es este, es rata noruega, grande, pero como que con algún tipo de alimentación. Por eso te digo que no sé realmente a cuál le llaman. Se me hace que quiere, quiere aventar un disparo de, y me va a manchar de, de excremento. Que ex, que, expulsar una excreta, como dirían los que saben. Este, digo, no sé a qué se refiere con la pinky. Es como rata de laboratorio, creo que es como algún tipo de alimentación el que le, el que le dan, a la que le llaman pinky. Pero bueno, es rata, o sea, es. Rata, pero se las hace en vivo, o sea, y ella, es la. No, es la rata muerta, se le quitan las tripas, se le quitan ciertos órganos, todo donde puede traer infecciones, se le deja corazón, pulmones, hígado, riñones, y todo lo demás. Se le corta un poquito las patas. Digo, si quieres, verá, pues si no, se lo puedes dejar, se lo puedes dejar todo. Ya depende de qué tan piquice cada quien, cada manejador con su. Con su ave. Con sus aves. Nosotros, por ejemplo, cuando les damos aves, tratamos de que no coman nada de pico, nada de patas, nada de tripas, todo eso que te dije. ¿Por qué? Pues porque al ser aves se pueden, como te he dicho, ¿no? Se pueden contagiar de una. De algún parásito, algo. Exactamente. Y ya el ratón, pues el, perdón, el conejo, es lo mismo. Les digo, el conejo viene mucho más limpio. La verdad es que el conejo es un animal, o sea, su alimentación naturalmente le genera una carne mucho más saludable. Al mismo tiempo la digieren más rápido y la expulsan más rápido, o sea, y tienen que comer más pronto. O sea, los llena menos. Entonces, hay que irle variando, ¿no? Incluso se le puede meter algo de pollo. También va a haber los puristas que van a decir, ¿cómo le vas a dar pollo? Eso no debe de ser, bla, 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 este, pero también se les puede dar y se les da algo de pollo para que, pues, para irles variando la alimentación. Definitivamente no debe de llevar una alimentación basada en puro pollo. De hecho, no debe de llevar una alimentación basada en una especie únicamente. Hay que variarle, ¿no? Porque unos tienen más proteína, otros tienen más carbohidratos, otros les generan más sensación de saciedad, otras menos. Y, pues, bueno, hay que... Pues eso sí es toda una ciencia, la verdad. Sí tiene su complicación. Como en todo. Como en todo.